Dar el clic en Facebook para publicar una fotografía o información en tu muro es toda una decisión que, en ocasiones, puede traer graves consecuencias si no lo piensas dos veces. Si eres uno de esos que se ha arrepentido alguna vez de alguna publicación, FaceWatch puede ser tu solución. Se trata de una nueva aplicación creada en Estados Unidos que escanea cuentas, datos e interacciones de FaceBook y luego elimina publicaciones que pueden comprometer la vida profesional de cada persona. Es la herramienta perfecta para quienes no son capaces de controlar el impulso de publicar en el muro y no distinguen la separación de la vida real con la de Internet. Tras su descarga, el usuario puede elegir formas preestablecidas de escaneo, luego la aplicación entra en acción y envía un balance de lo detectado en la cuenta que podría perjudicarlo. Evita los dolores del crecimiento y mantiene una cara nueva. Lava los chistes sucios, las charlas de cerveza y las instantáneas nocturnas. O estarán al acecho el día en que quieras convertirte en un profesional, señalan los creadores. Otras de sus funciones es que revisa la configuración de seguridad de los usuarios, dándoles consejos para que aumenten la confidencialidad de sus contenidos. La iniciativa fue creada por tres estudiantes de ciencias electrónicas, Kanden Fugner, Daniel Gur y David Steinbiers, luego de percatarse que las empresas revisaban las cuentas de sus candidatos a empleados antes de contratarlos. Pueden pasar muchas cosas en su vida, pero Facebook nunca olvida. Usted vio su vida y tiene las fotos y los comentarios para demostrarlo. Pero tiene el tiempo, la energía y perfección robótica para cazar los detalles. Publican los creadores para publicitar la nueva app. La aplicación busca conseguir un perfil más limpio, pero acá cada usuario decide qué cosas deja y cuáles elimina. Clic en detalles para conocer aplicación.